Black Creative Intelligence presenta Y nuestras líneas de tiempo una vez más colapsaron, yo soy John Black y les doy la bienvenida a las Creative Talks Podcast, este podcast que habla de creatividad, diseño, innovación, futuro, nuevos negocios y le doy la bienvenida a Fernanda Rocha ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta, como cada semana, de estar acá con ustedes y pues muy ansiosa de todo lo que les vamos a platicar Recuerden que este podcast emite gracias a Dixo.com Siempre, siempre, siempre Fernanda Rocha llega y me cuenta cosas que igual en la línea del tiempo cuando me los cuenta no lo logro conectar con lo que está pasando, no logro entender la relevancia Pero un día agarró la semana y me dijo, a ver, espérate, necesitas escuchar esto Y me mostró un proyecto que se llama Caso 63 Que es un podcast, claro que lo es, pero es más bien como una serie sonora Y tenía muchísimos años que no me involucraba de fondo con un audio Es decir, sí escucho muchos podcasts, pero no con una audioserie Es la primera vez en mucho tiempo que escuché, me puse literal, fueron dos días, Fer, que estuvimos escuchando este podcast Y realmente me sedujo totalmente este podcast que se llama Caso 63 Es nuestra única recomendación en media en esta semana Y el tema es uno, un futuro distópico en el que es narrado este podcast Un futuro donde tiene que ver todo con Latinoamérica De hecho, se desarrolla en Chile, pero uno de los personajes tiene que ver con México evidentemente Y con cosas que están ocurriendo en el futuro De hecho, la historia per se se desarrolla en el año 2022 Y habla justamente de algo que está por suceder en las siguientes décadas Y que en ese año 2022 viene justo a detener lo que va a ocurrir en el 2063 Es una locura, una producción sonora hiper simple Es decir, todo el tiempo es una conversación entre dos personas A veces ocurre un tercer o cuarto actor Pero llega de manera muy incidental y muy particular en la historia Pero realmente el 90% de la historia está construida entre dos actores Una psiquiatra que se llama Elisa Aldunate Que es la que graba supuestamente estas sesiones Y el paciente, y es donde ocurre todo Yo no voy a contar ni un solo detalle de la historia Pero evidentemente Fer, al momento que lo estuvimos escuchando Tú ya habías escuchado unos capítulos previamente Y dijiste, no, hasta lo tengo que escuchar con John Y ya lo escuchamos juntos ¿Cuál es tu impresión de haberte expuesto a este podcast llamado Caso 64? Bueno, primero que nada celebro muchísimo Que haya historias de ciencia ficción en audio en español O sea, celebro muchísimo que este proyecto sea latinoamericano En un contexto latinoamericano Y me encanta que sea de esta forma Porque como sabemos, el tema de las historias del futuro Ya sean de ciencia ficción o de cualquier tipo Están pues muy colonizadas por Estados Unidos, por ejemplo En esta parte del planeta Entonces, me encanta que sea así Y me encanta que sea tan simple como lo mencionas, John Y no hablamos de simpleza de la producción Porque la producción está impecable Y sé que eso seguramente Les costó mucho trabajo llegar a ese nivel Pero más allá de eso Me encanta la simplicidad de la historia En términos de Que es algo con lo que te puedes engachar fácilmente Puesto que es una conversación Entonces, no tienes tantos actores Cada episodio dura máximo 15, 20 minutos Es corto, no son tantos episodios Son 10 episodios en total Entonces, creo que tiene como los elementos clave Para una gran historia Que en mi caso es Está muy bien producida Está muy bien contada Es el tiempo suficiente Y a pesar de que es corta Te deja en la mente detonando muchas ideas Y sin spoilear Por ejemplo, una de estas ideas Son ideas que ya tenemos en la mesa Ideas que se han venido hablando desde los ochentas Como el efecto Garnier-Malette Que para quienes no sepan qué es esto Bueno, en 1988 Este científico, Jean-Pierre Garnier-Malette Él dijo que Él estaba estudiando el tema del desdoblamiento del espacio Y él afirmó que todos tenemos un doble Que es imperceptible Que ese ser es el real yo Hay toda una serie de Digamos, como de descripciones Que él hace Como el tiempo Y nuestra similitud con el tiempo Es decir, si el tiempo tiene una capacidad De doblarse Nosotros también nos desdoblamos Entonces, es muy interesante Que está muy bien sustentada Es decir, llega un momento En que tú mismo dices Claro, esto perfectamente podría ocurrir Como ocurre con una buena historia de ciencia ficción Y pues no quiero decir más Porque no quiero espoilear Pero definitivamente es algo que necesitamos escuchar Y que como muchos lo decían en los comentarios de redes sociales Cuando publicaste la Pues esta sugerencia, John Que te decían Debería haber más historias como esta Estoy totalmente de acuerdo De hecho, para mí es muy inspirador Porque desde hace tiempo Vengo en mi cabeza trabajando Y ustedes lo saben En este podcast Hemos hecho esfuerzos Algunas microhistorias Algunas que nos han llevado A concursos internacionales Sobre qué pasaría en el futuro Y esto lo único que me hace Es reavivar esa cosquilla Que tengo de crear Una historia Una serie audible Y me inspira Y me reta, por supuesto En el buen sentido A crear esta historia Totalmente Y creo que Sobre todo se basa En temas de la cultura pop O sea Hace muchas referencias A cine, por ejemplo Hay muchos Extra eggs Y referencias A la cultura Tecnológica popular Y a momentos Que ya atravesamos Como sociedad Y cosas que Gracias a la ciencia Y gracias a toda esta serie De físicos Analistas Científicos Que están hablando Sobre lo que puede ocurrir Después de los escenarios De esta pandemia Que estamos viviendo En el presente En esta línea de tiempo Pues de repente Empiezan a conectarse Todos estos Qué pasaría así Y la historia Empieza a tener Un color De Híjole De predicción Muy interesante Es un tema Que te llega a inquietar Es un podcast Que te amarra De inicio a fin Es un podcast Que te da miedo En muchos de los aspectos De la humanidad Y muchos de los aspectos De la individualidad Del humano Porque evidentemente La historia está marcada Por una relación personal Que se enterarán A lo largo de la historia Pero que En definitiva Esto me encantó El haber iniciado Este primer mes Del 2021 Con Fuera de una pantalla Estar escuchando El audio Y tener este Sonido De tu De los acontecimientos Entrando por este sistema Sonoro De tu cuerpo Y procesando esta historia Y viajando Con los sonidos Las reacciones El diálogo Qué fascinante manera De atraparnos ¿Sabes? Esto me recuerda mucho Y en términos De los ciclos Que se están repitiendo A las radionovelas Claro Yo también me sentí O sea Obviamente yo no vivía En los cuarentas Pero pude Transportarme A ese momento O sea Aunque es una historia Del futuro También te hace reflexionar Justo esto John Sobre los momentos Que como humanidad Hemos atravesado Cíclicamente Y el hecho De regresar A ciertas tecnologías Que Que juraron Y perjuraron Que iban a desaparecer Y que por supuesto No fue así Y ahora en este contexto Menos Como el radio O estos medios audibles Igual me identifico Totalmente con eso Creo que estamos Llegando a la época De oro De el storytelling Y las narrativas Y no importa Qué plataforma inventemos Y creo que En el podcast Antepasado Hablábamos de esto En esta fogata En donde estábamos sentados Narrando Y diciendo que No importaba Qué tecnología En el fondo Eran las historias Que nos contábamos Pues una vez más Regresamos a un formato De historias Que en la XCW Que es una historia De radio Que está ocurriendo En México Y que es una parte Importante De la historia Sonora De este país Y Latinoamérica Ocurrían historias Narradas Narradas efectivamente Por actores Enfrente de un micrófono Que si te terminaban Transportando Sonoramente Hacia esos lugares En donde las historias Estaban ocurridas Y en este proyecto En este podcast Que es exclusiva Para Spotify Lo cual también Me emociona Porque eso Me deja entender Que hay una inversión Importante En este tipo De producciones Y Caso 63 Es una de las primeras Narrativas De lo cual Va a seguir Explotando Y me encanta Porque esto también Es una oportunidad Para la gente Que está haciendo Contenidos De forma independiente Otro espacio Más Para contar historias Me encanta Porque conecto Todo esto Y veo Como este rescate Sonoro del pasado Está infectando El presente Y también Aventándolo Hacia el futuro Caso 63 En verdad Si no has escuchado Este Spotify Esta sesión Acabando este podcast Ve, búscalo Busca Caso 63 Y creo que vas a tener Enfrente Una historia Que te va a mover Todo Informe de ingreso Paciente NN Número de ficha clínica 63 Diagnóstico Psicosis paranoide Presenta ideaciones Y pensamientos delirantes Que se organizan En la idea central De que proviene Del futuro Doctora Elisa Aldunate Un enigmático Paciente NN Diga su nombre Y su edad Me llamo Pedro Pedro Reuter Tengo 39 años Diga por favor Para el registro De donde viene Vengo del año 2062 Año 2062 Una misión En el pasado Debo evitar Que ella haga algo Tengo que evitar Que tome un avión Para cambiar El futuro De la humanidad En el futuro No tenemos nada ¿Tiene miedo Doctora? ¿Qué cree usted? Caso 63 Creer Es solo cuestión De tiempo Escúntela gratis En Spotify Pregúntemelo ¿Qué cosa? Pregúnteme Cómo se acaba el mundo Tema de la semana Este es el tema Que nos robó Totalmente la atención Tema de la semana Durante mucho tiempo La palabra Improvisación Se ha utilizado Y está relacionada Con la práctica De hacer las cosas Al aventón ¿No? Es como improvisar Pareciera que es Como hacer actos Malabaristas Que salen como De la manga O de la mente Y funcionan Para poder resolver Algún tipo De problema O situación En un contexto Determinado Sin embargo En términos De creatividad La improvisación Cada vez Se está tomando Con más seriedad Dado que El mundo En el que estamos Está Ya lo saben ustedes En constante cambio En constante movimiento En constante transformación Y pues requiere Que nosotros Desarrollemos Ciertas habilidades De reacción Y ejecución Ante estos cambios Que pues Digamos que no avisan Aunque ya vimos Que sí avisan Porque muestran señales Pero pareciera Que son situaciones Que emergen de la nada Y pues ante eso Tanto las personas Como las organizaciones Tendríamos que aprender A reaccionar Ante estos fenómenos Una de las cosas Que a mí me llama la atención Sobre este tema De improvisación Es que En los últimos No sé Dos, tres años He visto Como cada vez más Su incidencia En la literatura Tradicional De la creatividad Y creo que Eso habla justamente De la evolución Que hemos tenido De la concepción No solo de la creatividad Sino de los conceptos Que hay alrededor de ella Y esto es como Lo que dice John Sobre la historia Del caso 63 Hay cosas Que rescatamos De los cuarentas Que estamos rescatando De tiempos Y momentos pasados Que al mezclarse Con los nuevos contextos Evolucionan En algo más Tal cual Ese es un proceso creativo Del cual Quizás no estemos conscientes Pero que ocurre Constantemente Este fenómeno Dialéctico Del que ya hemos Platicado en otros podcasts Y que da pie Y que da pie a nuevas cosas Lo mismo está pasando Con la improvisación Y me da mucho gusto Que se comience A contemplar Más en serio Esta habilidad Y que se desmitifique Que está relacionada Con hacer las cosas Como ya lo dije Como que al aventón O al ahí se van ¿No? Porque la verdad Es que no tiene Nada que ver Solo que Pues como no hemos Digamos que Echando No nos hemos echado Un clavado al interior De lo que realmente Significa improvisación Pues tenemos esta percepción Muy superficial De lo que significa ¿No? Ahora Hablando en términos de Pues ¿Quién comenzó A hablar de esto? Y por qué Considero que la Improvisación Es algo importante Si analizamos La historia Sobre cómo Se ha analizado El proceso creativo Pues tenemos Bastantes fuentes ¿No? Desde No sé Aristóteles Que se ha intentado Responder muchas cosas Pero la creatividad Como tal Como hoy la conocemos Como palabra creatividad Que también ya hemos hablado Que tiene muy poco tiempo En el diccionario A partir de los ochentas Para acá Lo cual es muy joven Pues ha habido Muchos investigadores Alrededor Como Graham Wallace Que hizo la obra The Art of Talk O el arte de pensar O el arte del pensamiento Y me llama Mucho la atención Porque justo ahí Están los orígenes De los procesos Creativos actuales ¿No? Y uno pensaría Como que esos procesos Creativos Como que los inventaron Autores de No sé De ID O como Tom Kelly O no sé ¿No? Como que estamos Como en el mundo creativo Hay ciertos autores Cerrados Sí, exacto Que se han apoderado De la conversación Y por lo tanto Pues creemos Que ese es el origen ¿No? Pero como todas las cosas Pues nada es nuevo Nada es original Bueno, sí es nuevo Pero nada es original Y si les rascamos Pues a Graham Wallace Ya hablaba de las etapas De la creatividad Y él proponía Que las etapas De la creatividad Eran cuatro Que era preparación Incubación Iluminación Y verificación Si analizamos Los procesos Creativos Actuales Pues contemplan Estos pasos Ya sea más Menos Más alargado Más extendido Con más complejidad Pero en esencia Son los mismos pasos Y creo que esto Funciona muy bien Cuando tienes el tiempo De seguir los pasos O sea, sé que suena Muy obvio Pero ahorita van a ver A qué voy Es decir Cuando tienes tiempo De llevar a cabo Estos pasos Pues tiene mucho sentido Que te prepares Que incubes la idea Que llegue la iluminación Luego la verificación Y dentro de esto La implementación Y la revisión Etcétera De la idea Cual sea que ésta sea Pero de repente Cuando hay problemas Que surgen de la nada Por ejemplo Cuando yo voy conduciendo Y de repente Se me atraviesa un coche Pues la verdad No tengo tiempo De estar pensando En mi proceso creativo De a ver Me estoy preparando Estoy incubando la idea Luego me ilumino Y luego verificación O sea, si llevar eso a cabo Ya me choco Me muero Y me estampo O sea, ya no me daría tiempo De hacer eso Lo que pasa En esos microsegundos Es que tu cerebro Logra conectar Ciertos cables Literal Que hacen que tú reacciones Con base En lo que sabes Y no sabes Entonces Si tú tienes En mi caso Voy a hablar En mi caso particular Yo manejo Desde que tengo 15 años de edad Entonces La verdad es que Siempre he disfrutado Conducir Y por esa razón He conducido mucho En mi vida Mucho Versus otras personas Que quizás No les estresa manejar Y no sé Entonces Con todo esto Pues Por supuesto Que me he expuesto A situaciones De riesgo Conduciendo Ya sea por irresponsable O por gusto Por lo que sea Pero eso me ha dado Como cierto Expertise Y saber Cómo reaccionar Y además Soy la típica nerd Que leyó El manual Del buen conductor Entonces Hay muchos inputs Que tengo Que cuando he estado En riesgo En peligro Me han permitido Reaccionar De forma Que estoy aquí Contándolo ¿No? Nunca he sufrido Afortunadamente Un accidente Que haya sido grave Por supuesto Que he tenido Algunos percances Pero nada Que haya sido grave Entonces Eso Me da pensar De ok ¿Cómo es Que reaccionamos En esos momentos? ¿Qué es lo que pasa En nuestras cabezas? Y por supuesto Investigando en esto Me topé Con el concepto De creatividad De improvisación Es decir Que así como existe Por un lado El proceso creativo Tradicional Que ya conocemos Por otro lado Hay un proceso Que en realidad Solo tiene una etapa O sea No es un proceso Como tal Porque solo tiene un paso Y el paso es Generar Y ejecutar La respuesta Al mismo tiempo Y este Este proceso De generar Y ejecutar Ejecutar Perdón La respuesta Simultáneamente Es algo que necesitamos De No sé cómo Profundizar Este Desagregar Para Para poder entenderlo Y poder llevarlo A la práctica Cotidiana Porque Muchos de los problemas Que hoy estamos enfrentando Tienen que ver Con la improvisación Tienen que ver Con conectar cosas De manera inmediata Como lo mencioné De manera simultánea Y porque no tenemos Tiempo de llevar a cabo Todo el proceso creativo Completo Tradicional Por cierto Ante esto Este proceso creativo Tradicional Se conoce como Creatividad Compositiva Entonces tenemos Dos elementos La composición Y la improvisación Donde la composición Es el proceso Tradicional Y la improvisación Es este nuevo proceso Del que les estoy hablando Creo que la palabra Improvisación Es una palabra Súper negativa Para el mundo De las compañías Inclusive Hay frases Como que dicen Ay eres un improvisado Y es como Si como que es un adjetivo Calificativo Negativo Si pareciera que improvisado Es no preparado No Alguien que no sigue procesos Alguien que no está listo Para hacer las cosas Como todo el mundo Dice que lo hace Y realmente Cuando tú hablas De esto Frente a una compañía Que está buscando Llevar innovación Lo primero que te dicen Es como proceso La innovación Y no hay tal cosa Hay un libro Que ya hemos hablado En este show De él Que es un libro Que se llama Desorden Y que inclusive Ayer en la tarde Platicábamos Fertú y yo Sobre este sentimiento De la improvisación Y el desorden Justamente Y Daniel Solana En este libro Que se llama Desorden En una página puntual Habla de algo Que ya venían Analizándose En algún momento Que se llama El kairós El kairós Es un proceso Que los griegos Tenían muy claro El kairós Y es un lapso breve De tiempo En el que algo cambia Es un punto de inflexión En tu ejemplo Del coche Cuando tú vas circulando En cualquiera De los carriles Y de repente Ocurre un acontecimiento En el que todo cambia En ese momento Hay un kairós Es decir Algo Un punto de inflexión Que hace que las cosas Se desempeñen De otra manera De tal manera Que ese instante Ese kairós Que te está ocurriendo Y que te ocurre En cualquier fase de la vida O sea En una compañía El kairós Es el COVID-19 ¿Sabes? Sí Entonces ¿Cuántos kairós Están ocurriendo Ahora mismo En este momento En tu vida Y en las compañías? Los griegos decían Que el kairós En este instante De cambio Era prácticamente Un instante De oportunidad Y entonces Los antiguos griegos También reconocían Algo que se llamaba Metis Que la metis Es lo más profundo De la creatividad Es decir Si analizamos La historia De la creatividad Es su ancestro Es el ancestro El metis Es esta capacidad Humana De poder reaccionar Creativamente a algo Entonces Para los antiguos griegos Metis y kairós Estaban relacionados La metis Es esta inteligencia Porque lo ven como Una inteligencia Que aprovecha Constantemente Las oportunidades O el cambio Y el kairós Justamente son Estas oportunidades O cambios Eso llevado A lo que tú llevas Analizando Evidentemente Las compañías Que han venido Procesando solamente Cosas Siguiendo un largo Camino de creación Casi como si fueran Una fábrica No desarrollaron Estas habilidades De desorden Estas habilidades De metis Y kairós Porque nadie Lo estaba estudiando Y hoy son Absolutamente relevantes Fer Sí Y voy a retomar Algo que estás Mencionando Sobre Como la mala percepción Que tienen las empresas De la improvisación ¿No? Y es muy Digamos paradójico Porque por un lado Le piden a sus Empleados Colaboradores O como sea Que les digan Que resuelvan Las cosas De manera inmediata Casi que para ayer Pero al mismo tiempo Se niegan A aceptar Que la improvisación Es Puede ser un proceso O incluso puede ser Un proceso serio Como parte Del día a día De la empresa ¿No? Entonces por un lado En el fondo Si quieren que la gente Improvise Pero no le quieren Llamar improvisación Por toda la connotación Negativa Que tiene la misma palabra ¿No? Totalmente Entonces es paradójico Entonces es paradójico Y por lo tanto Para mí Por eso es importante Que autores Como por ejemplo Natalie Nixon Que ya hemos hablado De ella también acá Comiencen a poner En la mesa La discusión Seria De la improvisación De hecho En el modelo Que ella propone Que como ya hemos Contado acá Se llama El modelo De las tres Is Porque pone En la mesa Pues la convergencia De la intuición De toda la Investigación Y de la improvisación Para poder crear Nuevos y mejores Respuestas Ante determinados Problemas ¿No? Entonces Cuando ella Hace esta investigación Y que de hecho Está propuesta En el último libro Que sacó Ella dice Es que esto Ya ha pasado O sea Ya ha pasado Por ejemplo En el mundo De la música En el mundo Del jazz Esto se puede Explicar muy bien Y creo que Cuando pones Estas metáforas O analogías En cosas de la vida Común Vamos a llamarle Lo podemos Entender mejor Primero que nada Quiero que sepan Que Este concepto De la creatividad Compositiva Y de la creatividad De improvisación Justamente Estuve investigando Y hay un Hay un jazzista Que hablaba de esto O sea Hablaba de Estos conceptos De composición E improvisación Vienen de la música Y pues No podría ser De otra forma Porque sabemos Que gran parte De las cosas Que hemos llevado Al mundo empresarial Pues provienen De otras fuentes En este caso De una fuente artística Que es Particularmente La música Y este jazzista Ya había dicho Hace años Es un saxofonista Se llama Steve Lacey Y él ya había Explicado La diferencia Entre improvisación Y composición Él decía La diferencia Entre composición E improvisación Es que en la composición Tienes todo el tiempo Que quieres Para decidir Qué decir En 15 segundos Mientras que En la improvisación Solo tienes 15 segundos Y esto creo Que es clarísimo Si lo traslado O lo traduzco Al mundo empresarial O al mundo De los negocios Sería exactamente Lo mismo Es que cuando Hablas de composición Tienes Digamos A lo mejor No todo el tiempo Del mundo Pero si tienes Cierto tiempo Para decidir Qué vas a hacer En los siguientes años Por ejemplo La planificación Es parte de este proceso En donde A ver Nos sentamos En octubre O noviembre A planificar El 2021 O 2022 Y ahí hay Cierto tiempo Pero en el 2022 Cuando estás ejecutando Tu plan Que está ahí Todo hermoso En un Project manager O lo que sea De repente Te topas Con que hay cosas Que no están En el plan Y por supuesto Que tienes que improvisar Y no tienes Todo el tiempo Del mundo Para sentarte Y decir Ah ok Paren al mundo En lo que yo hago Mi proceso Y entonces Encuentro una respuesta Viable Esto me recuerda Como Airbnb Brian Chesky Que es su CEO Decía Oigan Hemos hecho En 10 meses Todas las decisiones Que nos hubiéramos Tardado 10 años En hacer Y eso me lleva A Peter Drucker Peter Drucker Menciona Que los resultados En una compañía Por ejemplo Se obtienen No dedicando Tiempo Y recursos A la resolución De problemas Justamente ese tema De la planeación Félix Como tienen Toda la línea Del tiempo Y recursos Para resolver Esta planeación Él dice Oye Los resultados Se obtienen No dedicando Ese tiempo De recursos A la resolución De problemas Sino aprovechando Las oportunidades Que es justamente Comportándose Como jazzista Y eso Llevado A la analogía Del auto O sea Es que todo Cuaja perfecto Porque Imagínate Que tu auto Es tu empresa Y ahí vas Conduciendo el auto Conduciendo la empresa Y tú planificaste Que vas a ir Del punto A Al punto B Y traes tu mapa De ruta Ahí traes tu lunch Por si te da hambre O sea Es decir Vas preparado Para el viaje Pero de repente En el camino Surgen cosas ¿No? A lo mejor Hubo un accidente O tú mismo Te involucras En un accidente Y no es que Vas a parar Todo el mundo Como que a ponerle Pausa Y decir Ay déjame leer El manual A ver qué tengo Que hacer ahora Tienes que reaccionar Y aquí hay algo Importante Que es clave Para la improvisación Y que tiene que ver Con todo lo que Incluso Peter Drucker Dice Para que tengamos Buenos Elementos De respuesta Es decir Podamos hacer Una buena Improvisación Por supuesto Que hay que tener Un buen bagaje De cosas Entre más Insights Entre más Elementos Hayas logrado Conectar en el pasado O en el presente Eso te va a servir Vas a ser mucho Más funcional Improvisando Y aquí el ejemplo Claro Y que a mí Me quedó Como marcado O tatuado Para siempre Fue lo que pasó Con un piloto Que se hizo tan famoso Que hasta le hicieron Una película ¿No? Y en algún momento Este piloto Es conocido Como Shelley Su nombre completo Es medio difícil De pronunciar Así que voy a Espero no hacerlo mal Pero bueno No es Shelley Y es Shelley Perdón Ya hasta me confundí Bueno Él es un piloto Que como decía Y ya lo hemos platicado acá Se le hicieron una película Porque fue un piloto Que logró aterrizar En el Hudson Salvando a 155 personas Y lo interesante De esta decisión Que él tomó Es que Contradijo A lo que la torre de control Le estaba diciendo Que hiciera Entonces Él estaba en un momento Crucial En donde la torre de control Que en este caso Podría funcionar Como su jefe En una jerarquía Organizacional Le estaba diciendo No No acuatices En el río Hudson Lo mejor es que te regreses Al punto de donde saliste Y aquí te vamos a abrir El espacio aéreo Para que lo hagas Pero él sabía Algo adentro En su intuición Y en la colección De data Que él tenía Le decía Que si él se regresaba Se iban a morir todos Porque no iban a alcanzar A llegar Entonces tuvo que tomar La decisión Y por supuesto Que en esta decisión No fue como de A ver Déjenme hago Mi proceso creativo Pasajeros Porque el tiempo Obviamente jugaba En su contra Y él lo que hizo Fue Literal Mandó a la goma A la torre de control Y acuatizó Contrato pronóstico En el Hudson Entonces Hace un par de años Tuvimos la oportunidad De platicar Con Soli Bueno Su nombre real Es Chesley Sollenberg Por eso le dicen Soli Por su apellido Y él dijo Una de las frases Que me impactó Para siempre Y fue Me tomó 20 años Improvisar En un par de minutos ¿Qué quería decir eso? Pues todo lo que estamos Hablando en este momento Es si él No hubiera estado Preparándose Constantemente Porque a los pilotos Constantemente Lo someten A pruebas de estrés A pruebas Incluso físicas Etcétera No es como que cualquiera Pueda pilotar un avión Y además El conocimiento Que él tenía De otros incidentes O percances menores Que había tenido que resolver A lo largo de toda su carrera En el cielo En el cielo En las olas vuelo Exacto De repente Todo eso Colisionó Para que él Pudiera tener La certidumbre En medio del caos De saber qué hacer Aunque eso Contradecía En ese momento A la torre de control Que era la máxima autoridad Entonces Él asumió el riesgo Él asumió Ante esta crisis Decir No porque Yo estoy seguro De que esto Va a poder funcionar Ahora ¿Pudo salir mal? Por supuesto Que pudo salir mal Y de hecho Él estuvo Bajo investigación Y durante un tiempo Pues no pudo volar Porque pues estaba No detenido Pero sí estaba En un juicio En donde Lo interesante del juicio Es que sometieron Esta situación A unas pruebas Algorítmicas Computadas En donde La máquina Nunca tomaba Esa decisión La máquina Siempre tomaba La decisión Original O la buena decisión Que era regresar Al punto de origen Pero extrañamente Regresando al punto de origen Los mismos sistemas Computados Arrojaban Que el avión Se estrellaba Entonces ¿Cómo? ¿Cómo es que Soli logró hacer esto? Pues justo esto Con esta colección Que él tenía De horas vuelo De experiencia Y de repente Todo colisionó Para que él pudiera Dar una respuesta Improvisada Entre comillas En ese momento Justamente el Kairos Fue la falla ¿No? Del avión Claro Y su metis Fue aprovechar Esa falla Para poder Romper todo Lo que estaba planeado Romper todas las leyes De lo que estaba planeado Y poder resolver El problema De hecho Esto ha llevado A un tema Evolucionista Y sobre todo Si vemos La evolución De las especies Veamos Cómo Cómo ha evolucionado El ser humano En esta hipótesis Evolucionista Y lo vemos Como una línea ¿No? Es como Pasamos de tal Lomo no sé qué A lo mono no sé cuál ¿No? Y de repente Pum El humano Pero en realidad La línea del tiempo No es una línea Es un paralelismo Los cambios Las adaptaciones Las mutaciones Se producen En distintos individuos De la población De forma simultánea Que es justo De esa simultaneidad De la que hablo Cuando improvisas Como no tienes Tiempo de llevar A cabo un proceso Simultáneamente Estás pensando Creando Y ejecutando Exacto Pensando Creando Y ejecutando Y de repente Así se comporta La naturaleza O sea El humano No vivimos En un lugar Que no sea la naturaleza Vean ahora Lo que está pasando Con el virus Todos tenemos COVID-19 Pero hay una variante En Brasil Hay una variante En Reino Unido Hay una variante En África Toda de forma Simultánea Al COVID-19 O sea No es como que Acabó el COVID Inicia el COVID-20 Ocurren En distintas líneas En la misma línea Del tiempo Por lo tanto La evolución No es en serie Por lo tanto Nosotros Hemos evolucionado En paralelo Los cambios Estas adaptaciones Estas mutaciones Ocurren al mismo tiempo En la misma línea Del tiempo evolutiva De esta especie O de este virus Por lo tanto De la creatividad Por lo tanto Toda la creatividad Es un proceso Que sucede De manera desordenada En paralelo En medio del caos Y ese Es justamente Su éxito Desde luego Todo lo que hemos pensado Como compañías Todo lo que hemos pensado Como diseño Al mismo La misma naturaleza De la artificialidad De estas cosas Que nos hemos creado Hemos creado Compañías Que entienden El éxito Y el trabajo Y la creatividad De forma lineal De forma en serie Pero justo Esta razón O motivo Por el cual Tenemos esta percepción De las cosas Es decir De creer que son lineales Es porque así Nos las cuentan O sea Si ahorita Voy aquí A los libros Que tenemos A la mano Y reviso Las biografías De Elon Musk De Steve Jobs Y de quien sea La historia Está contada Secuencialmente Y como Si fuera una especie De ah Como hizo esto Dio resultado esto Pero en realidad Está contada así Para beneficio Del autor Y de quien lo lee Para que sea entendible Para que la historia Tenga una secuencia Y un sentido Pero en realidad Si alguien Se atreviera A contar Como la verdadera historia Sería una historia Sin sentido Porque estarían Ocurriendo Cosas Perdón De forma Desordenada Simultáneas Y entonces Eso en una narrativa No se entendería Tan bien Como el hacer Una biografía secuencial Claro Caóticas Siempre hemos criticado A la academia Por ejemplo Pero tanto la academia Como la ciencia Como los métodos Narran historias Del pasado Que no necesariamente Se ajustan A la realidad Del presente Como tú dices El éxito De cualquier persona El método Steve Jobs El método Elon Musk Que seguramente Son libros Que están allá afuera O lo estarán Con Elon Musk No es que narren O sea No hay una fórmula Dentro de esta Secuencia lógica No es lineal Nosotros aprendimos La linealidad Producto de la revolución Industrial Estos procesos De trabajo secuencial Estos procesos De líneas De producción Era el pensamiento De las fábricas Del siglo XIX Hoy Debemos cuestionarnos Si estas líneas De producción Ajustan A lo que hoy Está pasando Realmente Si una empresa Requiere creatividad O innovación En verdad Necesita romper Las estructuras secuenciales Para permitirse Ordenar el caos En síntesis John Creo que lo que tenemos Que hacer Es aceptar O sea Ojo Aquí no estoy diciendo Que detajo El modelo tradicional De creatividad Es horrible Y que lo tiran A la basura No Sino que podamos Coexistir Con ambos procesos Si hay cosas Que por supuesto Y está muy bien Que las planifiquemos Y que las hagamos Porque hay una parte De nosotros Que funciona así Porque nos hemos Construido un mundo Que funciona así Y pues ni modo Ahí está Y tenemos que convivir Y coexistir con eso Que es la parte De la composición Pero al mismo tiempo Tenemos que darnos Oportunidad De dar cabida A la improvisación Como lo hace un músico O sea Un músico Se basa Y aprende cosas De composición Y la historia De la música Y cómo funciona Etcétera Por supuesto Que lo hace Pero al mismo tiempo Se da permiso De improvisar De hacer Sus propios acordes De De dejar salir A ese músico Que lleva dentro Y que está Experimentando Y que está Explotando Y que está Haciendo No sé Cosas con otros Colaborando Etcétera Lo mismo Esa misma actitud Deberíamos tener Dentro de las organizaciones Y para quien quiera Profundizar más En este tema Que por supuesto Es muy Muy largo Muy exhaustivo Pueden Recuerden que tenemos En la BlackCI.rocks Que es la Black Creative Intelligence Diferentes artículos Entre ellos Está justo este De la importancia De la improvisación Para que puedan Pues Como lo menciono Profundizar En el modelo Explorarlo Y pues Probarlo Y compartirnos Si funciona O no funciona Que piensan ustedes Como ustedes Creen que la improvisación Podría ser incluida En los procesos Tradicionales Digámoslo De las organizaciones Y pues Espero que lo disfruten Muchísimo Porque creo que es Un gran tema Que podemos Todos Pues no solamente Construir Sino también Probar Porque de manera En que entre más Personas estén Probando Nuevos modelos Y retando A los anteriores Creo que es Ahí justo Cuando se dan Estos temas De evolución La crisis que vivimos Fue provocada Por la irrelevancia Del valor Y la obsolescencia Tecnológica De nuestros líderes De compañías Potenciada Por un mundo De alta velocidad En donde la innovación Es la genética Que mueve Los engranajes Te presentamos Creativity And Innovation Leadership Una experiencia educativa Intensiva De 16 horas Que te llevará A través de un proceso De inmersión A analizar Comprender Y aplicar Las bases De la creatividad Y la innovación Darás vida A tu proyecto De innovación Utilizando diferentes Métodos Y técnicas Desarrolladas En Black School Creativity And Innovation Leadership Impartido Por Fernanda Rocha Y John Black Aplicaciones abiertas Ahora mismo En la dirección Blackschool.rocks Creativity And Innovation Leadership Una experiencia educativa De Blackschool ¿Qué pasaría si Wife Fernanda Rocha Híjole Esto me va a hacer Sentir muy viejo Pero Uno de los autores De los primeros autores Que abracé Con todo el corazón Fue Manuel Castells Es un sociólogo Que ha escrito Una cantidad de libros Maravillosos Entre ellos La galaxia internet La sociedad red Que explicaban Desde el punto De vista sociológico Lo importante Que era la llegada De internet A finales De los noventas Y lo que se podría Construir En una red Que nos permitiera Conectar ideas Y que toda la sociedad Pudiera intercambiar En una nueva plataforma En un nuevo tipo De sociedad Donde sociológicamente A él le parecía Hiper relevante Y todos los fenómenos Que esto Iba a producir Evidentemente Este tipo De pensamiento De Manuel Castells A inicios De los 2000 Pues todo el mundo Lo ignoró Se burló De este pensamiento De Manuel Y finalmente Es hasta 2021 Fer Donde vemos Uno de los fenómenos Que ha venido A cambiar La historia De internet Y para bien Y para mal Y tiene que ver Con algo Que se puso De trending topic Que es el tema De GameStop Voy a explicar Que es GameStop Para la gente Que no tiene idea De cómo entrarle al tema Lo voy a hacer Muy simple GameStop Era como un blockbuster Era una tienda Un lugar Para geeks Para nerds Pero especializado Totalmente en videojuegos Ok Tú ibas a este store A este retail Y ahí estaba dentro Todos los videojuegos Disponibles Y había una cultura Interesante Underground Que visitaba Los GameStop Para platicar Y ver los juegos Ya sabes Todo este tipo De cultura geek Lo cierto Es que sabemos Que así como Blockbuster Ya no existe En este momento O bueno Solo existe Como una visita Turística Para recordar Los 80's 90's Pues ahora GameStop Ha perdido Había perdido Esta atracción De valor en la bolsa Y sinceramente Estaba en la decadencia Era una compañía Que iba de salida Que estaba Prácticamente entrando En puntos de quiebra Y esto empezó En un tema De especulación De bolsa Porque hay Compañías Que compran Ciertas acciones Cuando una compañía Ya estaba en la quiebra Y mientras más Pierde tracción Ellos ganan más Entonces Esto fue discutido En uno de los foros De una comunidad Que a ti te apasiona Fer Que se llama Reddit Cuéntanos más de Reddit Para las personas Que lo están contando Por primera vez Y se topan Con este término Por primera vez Bueno Hay muchas Redes Digamos como Underground Lo voy a decir así Que Pues que Siempre han estado ahí Y que me encanta Porque son como Redes Que pareciera Que Que funcionan Como cualquier otra red social Donde la gente Comparte temas de interés Y pues Ponen ahí sus comentarios Y se quejan Y se comparten Normal Como cualquier red social ¿No? Pero de repente Estas redes Como Reddit E incluso hay otras Como 4Change Y muchas que han estado ahí Pues desde Tiempos memoriales Pues de repente Surgen movimientos Que salen del mundo digital Y que se convierten En problemas O soluciones Como se quiera ver Para el mundo real ¿No? Para el mundo Ya del Del sistema capital Como tal Entonces Este Este fue Justo lo que ocurrió Como bien decía John La forma en la que Funciona Reddit Es que Tú puedes crear Como tópicos O temas Y ahí la gente Puede pues disfrutar Esos tópicos en particular Entonces en esos grupos No se habla de otra cosa Más que del tema central En este caso El tema central Pues era Wall Street Bets Así es Que era una comunidad De 2.8 millones De usuarios O sea Esa comunidad pequeña Que estaba en Wall Street Bets Era de 2.8 millones O sea Es una brutalidad En Europa Esto es un país ¿Sabes? Sí Y esa comunidad De foreros Así le podemos decir Foreros de Reddit Porque están en estos foros Empezaron a hablar sobre Oye ¿Y qué les parece? Porque además No son gente de 40 60 años Son Chavos entre 20 y 30 años Bueno Hay de todo Pero sí Esa es la mayoría De la población Hicieron un análisis De esta red Y esa es la edad Entre 20 y 30 años O sea De este foro Llamado Wall Street Bets Y ellos Ellos estaban muy en contra De cómo Wall Street Ha venido tomando Estas decisiones De hecho También se sumó Alguien de TikTok Que se llama Rotting Kitty Que dijo A ver Si sumamos A todos ustedes 2.8 millones De usuarios Y mi audiencia En TikTok Podemos Comprar Acciones De esta compañía Que ya nadie pela Pero que la creemos mucho Llamada GameStop Para hacerla subir En el precio En bolsa Y salvarla De la bancarrota Que ese era El objetivo principal Y pegarle A los especuladores De Wall Street Ojo Este capítulo Es como La entrada Al Capitolio ¿Saben? Es igual de importante Solo que aquí No hubo fuego Hay crisis económica De parte de los especuladores De Wall Street Esto podría ser Los nerds Contra Wall Street Sería el capítulo Sí Y que justo Es ganarle A alguien Al dueño Del juego Con su propio juego ¿No? Exacto Y lo que hicieron Fue entre todos Empezar a meterle Dólares individuales No es como Cuando de repente Llega una gran compañía Y especula Por el valor de acción De una compañía Y la infla Y la ponen En una burbuja Y entonces Ellos ganan Dinero artificial De esta forma sintética De brindarle valor A una compañía Aquí teníamos A cientos O miles de personas Metiéndole Lana real A una compañía De forma individual Hay quien ponía Seiscientos dólares Hay quien ponía Quinientos dólares Y lo que ocurrió Es que entre el lunes Y el día de hoy Es decir Más bien El lunes y el miércoles Hoy es jueves Esto se había inflado Cuatrocientos por ciento En el valor de la compañía Y esto fue Un tema interesante Porque Fíjate Te voy a explicar En dos mil siete Esta compañía Que estamos hablando Que es GameStop Su acción costaba Sesenta y dos dólares En marzo del veinte Veinte Es decir Casi un año De estos sesenta y dos dólares Hoy solamente costaba Bueno en ese En ese momento Tres dólares Con cincuenta centavos O sea La compañía ya estaba En un punto de quiebra Brutal Pero producto De este Esta burbuja Que ellos inyectaron Ya costaba de nuevo Ciento sesenta dólares Esto fue Un movimiento Que consiguió Uno Si salvar A esta compañía Aunque ahora mismo Una vez que ya crearon Esta burbuja El acto seguido Es que va a caer La burbuja Pero en el camino Se reventaron A la compañía Que se llama Melvin Capital Que es este tipo De compañías especuladoras Que inyectan O compran Compran acciones En una compañía Que va de salida Para hacer dinero Y ellos están en contra De esta obsolescencia Operativa de Wall Street ¿Qué sucedió con esto? Uno Nos enseñó el poder De la sociedad red Que justamente hablaba Manuel Castells Por eso hablaba De Manuel Castells Al inicio de Oigan La sociedad red Es algo brutal Importante Y si se democratiza El acceso a todo Vamos a tener Fenómenos sociales brutales ¡Bum! Que ya pasó con TikTok Por ejemplo Cuando Sabotearon Este evento De Trump ¿No? O sea Estos fenómenos De la gente Que se pone de acuerdo Para hacer X, Y, Acción Pues parecen inverosímiles Porque dices Hay estas personas ¿Qué van a hacer? Pero cuando son millones Y todos lo hacen Al mismo tiempo Pues obviamente Provocan fenómenos Como este Es como esta teoría Que hay De que si todos Los seres humanos Del planeta Brincáramos al mismo tiempo Lograríamos mover O desviar A la tierra De su De su eje De su eje ¿No? Es justo eso Pareciera que De manera separada Pues no Un ser humano Promedio No podría mover En este caso A la industria De la especulación Pero de repente Un grupo de seres humanos Que lo hacen Al unísono Por supuesto Que afectan Y golpean El sistema Elon Musk Inclusive publicó Esto en su Twitter Y esto se encendió Más O sea Elon Musk Como que dijo Que arda Wall Street Y sucedió Ardió Wall Street ¿Qué está pasando Ahora mismo? Hay un regulador De la bolsa estadounidense Claro está Y se está abriendo Una puerta de investigación Para entender El fenómeno De lo que acaba De ocurrir El caso GameStop Que esto es una Anomalía En la red Justamente hablando De toda la parte creativa Del inicio Fer Este momento Es el kairos Esto que está ocurriendo Con GameStop Es el kairos De algo llamado Wall Street Y esto que está ocurriendo Realmente en la mesa Pongo dos temas importantes El primero Lo que son capaces De hacer Grandes grupos De personas Con intereses determinados Y esto es algo Que en potencia Es internet per se Desde algo Más o menos asequible Para una gran acción Coordinada Como el cierre de cuenta De TikTok De alguien que ha abusado De alguien más O esto Que tiene que ver Con un cambio En la ideología O un desnudar Lo mal que está construido El pensamiento monetario Detrás de Wall Street Y la segunda Algunos analistas De ciberseguridad Al ver este acontecimiento Acaban de elevar Las banderas rojas Diciendo Oigan ¿Qué creen? Esto que está ocurriendo Y ya van dos acontecimientos En esta línea del tiempo El primero En Estados Unidos Y el Capitolio Ahora Wall Street Dos eventos Significa Que necesitamos Entender La palabra Cyberseguridad Porque ahora resulta Que el BTS ¿Te acuerdas De esta banda Coreana? Ok El BTS Army Que están todos estos Fans Detrás de BTS Ahora mismo Podían ser considerados Como una amenaza De seguridad Global Digital Ya que tienen Mucho más popularidad Y poder Que cualquier Estado nación Imagínate ahora mismo Que la BTS Army BTS Se declara Se suba a la bolsa Y cada uno compra Una acción ¡Pum! Creaste un Google ¿Te das cuenta del poder? No estoy exagerando Si quieres acercarte Al pensamiento De Manuel Castells Y leer sus libros Búscate La galaxia internet O la de sociedad En red Que me parece Absolutamente brutal Y por otro lado O sea Quien no le quiera entrar Desde el punto de vista De leer un libro O estudiar También hemos tenido Historias De ciencia ficción O bueno Historias Vamos a dejarlo ahí Que hablan de estos temas Por ejemplo La primera temporada De Mr. Robot Quien no ha visto Mr. Robot Este es un buen pretexto Para hacerlo Justamente Esto que está pasando Parece un live action Sacado de la primera temporada De Mr. Robot Habla de esto De este golpe al sistema Jugando las reglas Del sistema También está otra película Que de hecho Ganó un Oscar Y que fue también Una de las cosas Que pensé Cuando estaba Viendo este tema Que se llama The Big Short Que es una película Que narra Cómo se generó El tema De la gran recesión Y bueno Ya ustedes la van a ver Que también habla De estos riesgos Inminentes Que nadie contempla Y que Todo mundo se asombra Y se asusta Cuando la propia bolsa Ha jugado Juegos más sucios Y habla justo De todo esto Y creo que Cuando lo ves En una serie O en un programa O en algunas cosas De ficción Puedes acercarte Mejor y darte cuenta Que estas historias De alguna forma Otras Están haciendo realidad En este momento Con todo esto Que está ocurriendo Y lo que comentas John Sobre el peligro Inminente O sea Lo es En el sentido De Pues sí Obviamente Yo creo que Después de esto La bolsa Va a trabajar Para poder Contrarrestar Posibles futuros Ataques Porque estaban Pensando Rescatar Otras compañías Como Blackberry O Blockbuster Esto ya se estaba Corriendo la voz Para Y si jugamos O volver a Es que ahora mismo Es interesante Porque siguen siendo Hipótesis Para que ahora En Sociedad Red Puedes validarlas Y darles potencia Con un dólar Cada uno de los Que están metidos En esa red O sea Simplemente Si hubiera puesto Un dólar Los dos millones De personas Hubiera provocado Un efecto económico Importante Para cualquier compañía O cualquier bolsa Del mundo Nosotros en la Black Creative Intelligence Ojo No analizamos noticias O sea No nos importa Publicar noticias Analizamos Fenómenos sociales Y por esto Vamos a escribir Un artículo de fondo De qué significa Esto que estamos contando Ahora de forma Sonora Algo que decía Manuel Castells Y nos lo advertía En este concepto De sociedad red global Él decía Que las redes globales Con alta capacidad De auto reconfigurarse Trascendiendo los límites Territoriales Institucionales A través de estas computadoras Conectadas entre sí Esta sociedad red global Es una estructura dinámica Altamente manejable Por las fuerzas sociales Culturales Políticas Y estrategias económicas Cuando conviertes esto Ya en palabras reales Nosotros estamos en México Y te das cuenta Que No sé En la política En lugar de corregir El seno Del ejercicio político Y colocar a personas Que tiene que ver Con un análisis importante En la economía En la sociedad En lo estratégico En lugar de poner Esos seres humanos Capacitados Para dirigir un país Ahora están recurriendo A celebridades De la televisión De las Celebridades masivas Y ese es un peligro Para la democracia Que está ocurriendo En este momento Que esta manera De entender el mundo De donde Ah Se trata de fans Pues que crees Una de las amenazas Que yo Me da mucho coraje Leerlo tal cual Pero probablemente Una de las nuevas amenazas Del siglo XXI Es esta sociedad democrática En donde los ejércitos Son fans Cuidado con lo que acabo de decir Ojo No lo estoy diciendo En el mal terreno Yo amo internet Y sigo apostando Porque internet Conecta personas Con una capacidad Intelectual increíble Pero cuando no Y cuando solamente Eres fans Te das cuenta Que los fans de Kiko Una celebridad En México Que fue parte De uno de los shows De televisión Más importantes Del siglo pasado Ahora está compitiendo Por un espacio político E imagínate La toma de decisiones Que va a tener Pero es que Justo este No es un fenómeno Tan reciente O sea Tenemos Por ejemplo En Estados Unidos A Arnold Swatzenegger No me digas Claro Entonces Más bien El tema aquí es Que esto se va A grabar O se puede A grabar Y se va a grabar De salirse de control Que valga La pena mencionarlo De eso también Se trata Caso 63 Por eso lo ligamos De hecho Quiero decir Esta frase contundente Que editará Le escribí Esta Esto que estamos viviendo Este momento De lo que ocurrió Con este proyecto De GameSpot Es que Es una parte De las tendencias Que van a definir El futuro inmediato Es una nueva división Lo vamos a ver Lo estamos viendo Una nueva división De clase Donde Las estrellas Los influencers Los idorus Las celebridades Van a adquirir Más poder político Sobre la población Mediáticamente irrelevante En una sociedad red Organizada por Clusters Determinados de interés Y ojo El interés De los seres humanos Ha sido uno A lo largo de la historia Poder Y si no comenzamos A hablar En verdad De esto de fondo Cuidado Podemos perder A la sociedad Como la conocemos El día de hoy A través de una Plataforma maravillosa Llamada internet Y que ahora está sirviendo Sí como ejercicio Cagado de Uy ¿Y qué pasa si ahora? Sí, está increíble El qué pasaría Si es una hipótesis Increíble Pero esto En las manos incorrectas Puede ser el crack De este planeta Y ya solo para terminar Y agregando un elemento Más a esto que dices Lo relaciono Con el tema De Whatsapp Y Telegram ¿No? Que Que es justamente Este tema De la vulnerabilidad En red Por un lado Por el desconocimiento Y la analfabetización Digital Y por otro lado De la Pensamiento maquiavélico De las propias compañías ¿No? Así es En donde por ejemplo Ustedes saben En el caso de Whatsapp Mucha gente migró De Whatsapp A Telegram Porque era como Hay que huir De este lugar Donde nos están robando La privacidad Y de repente Y de repente Llegan a Telegram Y un bot Se roba tus datos Y la gente dice Pero pues no Que Telegram Era más seguro ¿No? Y es justo esto Es Si no de verdad Nos forzamos A nosotros mismos A entender Este tipo de fenómenos A aprender Cómo realmente Se usan Las plataformas O cómo Le podemos sacar Mayor provecho Y mayor beneficio De conexión en red Y de todo esto Que estamos hablando De lo que realmente Para lo que realmente Tendríamos que estar Usando el internet O para lo que fue pensado Pues esto se va a poner Cada vez Peor Y ahora Con Recientemente De hecho ayer en la noche Estaba leyendo Como la incursión De Starlink En México ¿No? Y Starlink Starlink es Para quienes no lo saben Un proyecto de Elon Musk Que es darle internet Cobertura A todas las partes Del mundo ¿No? A las más recónditas Incluso De manera gratuita Pero Los que vamos a estar Conectados con Starlink Que es una posibilidad Van a cambiar La dinámica completa Del acceso a los datos Como Fer está anunciando Por un lado Tienes a Alphabet y Google Que en esta misma semana Acaba de cancelar Ya el proyecto Loon Para quien no tenía De este proyecto Es un proyecto Que llevaba 8 años Google Puso al aire Estas como grandes Burbujas De aire De helio Que dependiendo Donde estaban parados En el planeta Dotaban de internet Esto lo hicieron De manera experimental Porque una de las ideas De Google Era ofrecer internet Gratuito Para todo el planeta Y los Loon O estos globos Iban a ser Una de estas Probabilidades de acceso Lo tuvieron que bajar Porque el proyecto Starlink Que son estos satélites Que van a estar Dándole vuelta Al planeta Son muchísimo Más eficaces Para este proyecto Y el mismo Jeff Bezos Ha dicho Oye Ya bájale ¿No? Inclusive está Está Él promoviendo Una discusión global Del tema Porque ahora resulta Que si lo logra Es decir Elon Musk Lo va a lograr Si no le ponen Una regulación Si lo logra Y esto va a ser Un lapso De los siguientes Tres años Rodear el planeta Con sus satélites Significa que va A acaparar La posibilidad De darle acceso De internet al planeta Cosa que Jeff Bezos También quiere Y que también China también quiere Para su región Y una queja adicional La gente que se dedica A la vigilancia Astronómica Todos los astrónomos Que están Desde el planeta Tierra Mirando al espacio Pues que crees Ahora tienen Contaminación visual Que significa Que todos estos Telescopios De capacidades Increíbles Ahora Están manchándose Las fotos De observación Que están haciendo Los videos Porque Al momento en que Están observando Cierto espacio Del espacio visible Con su Con su Con su lente Pues se atraviesan Los malditos Starlings De Elon Musk Haciendo que ya no haya Fotografías Del universo Y esto también Va a ser un retroceso Para todos los lugares Donde estamos Observando el espacio Son muchas implicaciones Fer Y cada una de ellas Son un tema Específico Y profundo Analizar Y todas tienen que ver Con algo Cultura digital Si definitivamente Hay más conversaciones Sobre esto Necesitamos más conversaciones Al respecto Y esto que está pasando Con Reddit Por supuesto Que puede pasar O sea no es exclusivo De gente En Estados Unidos O sea la comunidad De Reddit Está activa En todo el mundo O sea De repente Si se proponen Golpear Cualquier institución O cualquier cosa O sea Lo pueden hacer Lo pueden hacer Ahora mismo Entonces Esas realmente Las implicaciones Porque funcionan Como células Que se reúnen Para una tarea En común Y luego Se dispersan Porque muchos De la comunidad Que está en Reddit Por ejemplo Pues se conectan A través de Tor Y estos navegadores Que son Irrastreables Entonces Hay muchas capas Abajo de todo Este gran iceberg Que estamos viendo Apenas emerger Y tener Estas consecuencias Y yo La verdad Es que En este momento Tengo una Pues como Un pensamiento Dividido O una Opinión Dividida Por un lado Es como Me alegra Claro que Cualquier golpe Contra el sistema Es como Sí Pero al mismo tiempo Pues estoy dentro Del sistema O sea También Entiendo Que si esto Se sale de control Y las implicaciones Que esto tenga A nivel De la privacidad A nivel De la afectación De no solo De la economía Per se Sino de De personas Que están Dentro de estos lugares Por ejemplo Este tema De la bolsa Pues va Va a replantear Que si Quienes van A monitorear Estas especulaciones Y seguramente Lo primero Que van a pensar Es dejémoslo Esto en manos De algoritmos Entonces Hay muchas Conversaciones Y por eso Tengo esta ambivalencia De decir Yay Pero al mismo tiempo Oh No Yo si estoy con wow Porque como tú Lo dijiste al inicio Esto tiene que ver Con esta capacidad De reaccionar Y creo que sí Estamos viviendo Vamos a ver En esta década Ahora sí De manera masiva Puros y absolutos Kairos Y va a ser Fascinante La capacidad Creativa O mética Que vamos a tener Los humanos Y las compañías Para entenderlo Por lo pronto Veo que wall street Va a gritar Al cielo Fer Y le hicieron No 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 Esto es terrorismo Y hay que cerrar Reddit Y eso va a ser Un debate interesante Van a intentar Cancelar La sociedad red Van a intentar Llevar esto De no no Necesitamos Nosotros Como en china Regular todo lo que Está pasando en internet Porque mañana A estos niños Se les va a ocurrir Inflar una moneda Que destroza el dólar Y se acabó Estados Unidos Estás escuchando Creative Talks Podcast Mucho que decir Y se nos acaba De terminar el tiempo Fernanda Rocha En esta línea Hay temas Siempre se nos quedan temas Hay que hacer como Un podcast premium ¿No? En donde si pueden tener La opción de escucharlo Una hora Es más Dejo la idea de la mesa Si quieren un podcast De más de una hora Y que todos los temas Que no logramos terminar Terminemos hablándolos Y armamos un Patreon Y ahí ya Nos cooperan Sí, sí, sí Nos ponen un Patreon Del podcast Y hacemos el podcast Más grande Para poder hacerlo Porque ojo Estamos siguiendo reglas En términos de consumo Más de una hora En un podcast Hemos visto que Al inicio Lo hacíamos de una hora Veinte Dos horas No, de dos horas De dos horas Tenemos podcast De dos horas y media Entonces al inicio La gente decía ¿What? Es demasiado tiempo De mi vida Invertido en esto Y por eso Lo comenzamos a hacer De una hora Además También por estar En Dixo.com Por supuesto Que la recomendación Era lo más corto Y sintético posible Pero estos temas creativos Son de largo aliento Así que queremos escucharlos Muchas gracias Por llegar A este fin de podcast Esta semana Es una semana Fascinante para nosotros Y va a comenzar A ser así cada mes La última semana De cada mes Vamos a tener Actividades públicas Es decir Vamos a dar talleres Ya ocurrió algo Con las Black Innovation Cards Que es un curso Que va a ocurrir cada mes Vamos a hacer Unas Creative Sessions Que solamente tienes acceso Si cursaste algo Inclusive gratuito Dentro de Black School La propia comunidad De la BCI La Black Creative Intelligence Tiene sus propias actividades Participamos en conferencias Hacemos sesiones en vivo Etcé En realidad Cada semana De cada mes Va a haber mucho de eso Cada última semana Cada última semana De cada mes Va a pasar esto Y ahorita justo Estamos metidos En todo eso Gracias Por ser parte De la Black Creative Intelligence La gente que está pagando Su suscripción No tiene ni idea Las cosas que siguen Las cosas grandes Que estamos armando Para ustedes Y que la información Que estamos hoy colocando En esta plataforma No solo sirve Para leerlo una vez Sirve para todo Lo que sigue En la década Se va a madurar Cada uno de estos temas Se van a conectar De una manera impresionante Así que Gracias por apostar Por informarse Y dedicarle tiempo A esta captura De tendencias Yo soy John Black Y pueden buscarme En arroba Jonathan Álvarez Tanto en Twitter Como en Instagram Y ahora mismo Después de que Fer me Me había dicho Ya John Por favor Participa Si está bastante cool Pues la verdad Es que ahora Ya he bajado Clubhouse También Alan05 Que le mandamos Un abrazo Me dijo Ya entra Ándale Y me mandó Una invitación Le agradezco La invitación Ya estoy dentro Voy a intentar Entender esta plataforma Para ver si me quedo O no me quedo Pero en Clubhouse Ya les contaré ¿Qué me va a pasar? Eso pasa todo el tiempo Lo van a notar Como escuchas Fake news Yo siempre Traigo súper recomendaciones Y John Las toma en cuenta Pero como 10 años después Cuando yo ya no estoy ahí Y yo ya estoy en otra cosa Pero así es Hasta que viene alguien De afuera A decirte que lo uses A ese si le haces caso Gracias Alan Gracias por todo esto Esta discusión Que acabas de provocar Este corte de matrimonio No es cierto Pero sí es cierto Bueno a mí me pueden encontrar Ya saben Yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar En redes sociales Como arroba Fernanda Rocha En Twitter Y en Instagram Y por otro lado Pues también quiero agradecer A todos los que están Apoyando nuestros proyectos Quienes ya se suscribieron A la Black Creative Intelligence Quienes están viendo Nuestros videos En YouTube Que por cierto Acabamos de publicar Un nuevo modelo Y que lo sometí a votación Así que no me pueden reclamar Que fue ese modelo Y es el modelo De lo inimaginable Que justo funciona Para desarrollar Y romper Nuestro pensamiento Tradicional Y movernos más Hacia el pensamiento Tanto sistémico Como el pensamiento crítico Y creo que Vale mucho la pena Dura solamente Diez minutos Y pues bueno Ahí tenemos Todos los contenidos En redes sociales Síganos como A Arroba BlackBotRocks O arroba SoyBlackSchool Y como siempre Nos vemos en el futuro Voy a hacer Un reminder Importante El 15 de febrero Iniciamos en la Black School Este Son 16 horas Mega intensas Que tiene que ver Con creatividad Innovación Y liderazgo El Creativity Innovation Leadership Esto va a ocurrir En Black School Y en verdad No se lo pueden perder Y solo Como un Como un Un dato Que me reventó La cabeza Producto De esta revolución Educativa Que estamos viviendo Fer Ya tenemos Al primer niño Atención Niño 6 años Tiene este niño El primer niño Certificado por IBM En Inteligencia Artificial Es decir Él dijo ¿Para qué fregados Me espero ir al kinder O a la primaria? Si a mí me gusta La inteligencia artificial Se puso a estudiar Phyton Y Inteligencia Artificial Y entró A este tema De IBM Developer Skills Network Donde hay Estas clases Tomó las clases Tomó la certificación Hizo su examen ¿Y qué creen? Se convirtió En el ser humano 6 años de edad Se llama Cautilaya Catarilla Este niño Este niño de 6 años Que ahora Sabe más de Inteligencia Artificial Que tú y yo juntos En donde tú Trabajas Trabajas para este niño Ja 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 Bromi del futuro Dixo presentó Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks El podcast en donde hablamos de creatividad Innovación Medios Disrupción Y emprendimiento Con Fernanda Rocha Y John Black Por Dixo La productora de podcast Más importante de habla hispana Nos escuchamos en el futuro